Un viaje a la historia más antigua del Perú, a las más remotas civilizaciones que nacieron después de que el hombre domesticara las plantas. Sus misteriosas huellas, que han perdurado en el tiempo, hoy constituyen un enigma sin resolver. Tumbas en lugares imposibles, santuarios que miran al cielo, los ornamentos de oro más vetustos del continente y momias que parecen transmitirnos el mensaje encriptado de su existencia. Un país que recupera su pasado escarbando en la tierra. La lucha constante de los arqueólogos por llegar antes que los saqueadores de tumbas. Un recorrido por lo más desconocido e inexplorado del Perú. La lucha constante de los arqueólogos por llegar antes de haber terminado. La lucha constante de los arqueólogos por llegar antes de haber llegado a la tierra. Gracias por ver el video.